Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Imagínate, imagina que tienes una relación bonita con tu esposo de más de 50 años. Ustedes tienen 7 hijos, viven en una casa y de pronto pues tú decides visitar a tu hija en los Estados Unidos, pero cuando quieres volver y era la pandemia y te ves obligada a quedarte un tiempo más, y en ese momento lamentablemente te enteras de que tu esposo tiene COVID. Y lamentablemente pasó lo peor, acaba de morir. El hombre con el que no solo te casaste y tuviste hijos, sino además que el amor era tan grande, el amor que ambos sentían, que incluso unos años antes ustedes pues se casaron por la iglesia. Quiero que ustedes vean estas imágenes como una suerte de renovación de votos, reafirmando así el juramento de amarse para toda la vida. Entonces imagina tú, después de vivir por más de 50 años con el padre de tus hijos, que estás evidentemente completamente destruida. Pero cuando regresas a tu casa, cuando regresas al Perú y quieres ingresar a tu casa, no puedes entrar porque 4 de tus 7 hijos decidieron pues que como el padre ya murió, tú ya no tienes nada que hacer en la que es tu casa. Así que te quedaste prácticamente sin esposo, sin casa y sin 4 hijos. Pero quiero decirles que esta historia no va a quedar así. Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más. Esa es toda una historia que ha estado en la que es tu casa. Se aplica Radio El sutindo Ella manipula a mi madre. Mentirosa. Aquí digo la verdad. Lo único que tiene es que tenga 52 años. Mira, tengo 52 años. ¿Mi padre? ¿Por qué? No, ¿por qué? Él siempre ha tenido preferencias. ¿Por qué es tu padre? ¿No es tu padre? ¿Mi padre? ¿Y tú estás viniendo con tu padre? ¿Y tú estás viniendo con tu padre? Toda la vida me he dedicado a mi padre. Por eso mi padre daba su vida por mí. Toda la vida. Yo soy la lejita. ¿Van a ver las caras? ¿Mis ojos? Bueno, Jenny. Yo soy igualita a mi padre. ¿Por qué nunca hablaste cuando mi padre estaba en vida? Por la cara. La tarjeta, la dietera, la caja fuerte. ¿Usted ha tenido alguna relación amorosa, clandestina con su cuñado? Nunca. Piense que por eso voy a aceptar darle mi casa. ¿Están de acuerdo ustedes dos? Por supuesto que sí, Andrea. Andrea ha venido aquí para pedir ayuda. Porque mis hijos me están quitando mi casa. Han transformado las chapas. Han soldado las puertas que son metálicas. Absolutamente no quieren que entre a mi casa. ¿Y cómo es eso posible? ¿Tú los has criado? Yo les he criado, yo les he parido, les he dado educación hasta lo que ellas puedan. Nunca les he hecho faltar en nada. Toda mi vida he trabajado arduamente. He trabajado, he trabajado. Y ahora mis hijos me quieren quitar mi casa, todo. Ya me han cerrado. Desde que ha muerto mi esposo ya me han cerrado, dice que ya no es nada mío. Solamente voy a mi casa, en un periódico, en una vereda, veo nada más mi casa. Ya no puedo entrar para nada a mi casa. Por eso he venido, Andrea. Por favor, ayúdenme. María, cuéntame eso. Porque mira, yo me pongo a pensar, como tú, y uno puede entender quizá que haya gente mala en este mundo que a veces se quiere aprovechar de lo que no es suyo, ¿no? Apropiar de lo que no es suyo. Pero yo no me puedo imaginar que un hijo, que varios hijos, le hagan eso a su propia madre. ¿Qué sientes con esta situación? Andrea, para mí también es una cosa, es una monstruosidad en la vida que los hijos hagan eso. Una madre que le ha parido, he llevado nueve meses de embarazo, los he criado, los he educado, y ahora ellos me quieren quitar mi casa. Prácticamente quieren apropiarse de mi casa, que ya esa casa no me corresponde a mí. ¿Cuántos hijos son los que no te permiten ingresar? Cuatro. María, o sea, tú te vas a ver a tu hija, supuestamente a pasar unos días de vacaciones, que te habían invitado, y tu esposo, ¿por qué murió? ¿de qué murió? Mi esposo tenía, este, si droces pulmonar, que erosía empeorado, porque le dio, creo, una bronquitis. Lo llevaron y lo chocó con el COVID, pues. Ah, ¿tuvo COVID? Sí. ¿Y muere acá? ¿Y tú, María, amabas a tu esposo? ¿Cómo no lo voy a amar al hombre de mi vida? 53 años de matrimonio. Me casé a los 18 años y a los 21 años. ¿Cómo no voy a amarla? Nunca dejaré de amarla a mi esposo toda mi vida, ha sido mi esposo. Mi esposo ha sido como mi hermano, como mi papá. Nos hemos amado duro. María, ¿y esta casa la construyen ustedes dos? Dos. ¿Ustedes dos compran el terreno? Bueno, entonces, ¿esta casa está a nombre de ustedes dos? De los dos. Ya. ¿Y tus hijos vivían en esta casa? Todavía no. Ya cuando, este, cuando ya empezaron a tener familia, mi esposo dijo, ya que viva acá. Yo le dije, ¿por qué eres bueno? No vale dar a los hijos. Cosa fácil. Termina mal. No seas mala, no seas mala. Nuestros hijos son nuestros hijos. Que no se vaya. Y tú vienes a Lima y cuando tratas de llegar a tu casa y entras a tu casa con tu llave, ¿qué pasó? Llegué, entonces, no me habían esperado nadie. ¿Qué pasó? Porque yo decía, pues, ¿cómo? Bajaré del carro, seguro me voy a desmayar, me voy a morir. Al ver de mis hijos que han perdido a su padre. Pensando que me esperen con dolor, con sentimiento, con amor. Nadie, no había. Solamente la otra hija, las dos hijas. Una que estaba esperándome y una que me fue a recoger al hotel. Yo me puse, Andrea, me puse dura, a no llorar. No, no quise llorar. ¿Qué pasó con mis hijas? Dije, pues, ¿qué pasó? Uy, tal, tal, tal. No sé, no han venido. Y fui a mi casa, agarré mi llave. La llave ya no le daba a mi puerta. ¿Qué pasó? Dije. Entonces, corriendo de quinto piso me vio mi hija, que se llama Jenny. Bien, bajó y ni siquiera me dio un abrazo, nada. Hola, mamita, hola, hija. Yo tampoco ni le di un abrazo, porque sí. Ella vino así fría. ¿Y quién cambió mi chapa? Le digo. Ah, le hemos cambiado el sistema. ¿Por qué? Le digo. Ah, no sé, yo no lo he hecho. Mi hermano lo ha hecho. Entro a mi casa, no había nada. ¿Cómo que nada? Solamente mi comedor y mi cama. ¿Y tus cosas, tu cocina, todo? Todita mi, ah, y mi cocina, y mi frigider. Todos se habían llevado. No me han dejado ni un zapatito viejo de mi esposo. Se han llevado. Y mi cocina, todos mis servicios se han llevado. Mis fotos, mis recuerdos, mis álbumes. Todito, todito se habían llevado. ¿Cómo quieres que te ayudemos, María? Quiere recuperar mi casa y volver a mi casa. Porque ahí han pasado los años. Si tu esposo estaría vivo, ¿qué le diría a tu esposo a tus hijos? Mi esposo era ley. Mi esposo no quería ni que me toque el aire. Que me hubiese permitido mi esposo. Mi esposo me amaba. Yo lo amaba. Los queríamos. Increíble, ¿no? Pero en el próximo bloque ustedes van a ver todo el infierno que vive Doña María cuando va acompañada de su hija Verónica para exigirle a sus otros, a los cuatro hijos, llamados Orlando, Janet, Jenny y Luis Ramírez Vélez, que se vayan de una vez por todas de su casa. Pero uno de sus hermanos termina escupiéndole en la cara. A que ustedes no lo crean. Ustedes no pueden perderse esta historia porque quiero decirles que en unos minutos nosotros vamos a conversar con los hijos. Están llegando aquí al programa y ya van a estar aquí con nosotros en el set. Y vamos a hacer todo lo posible para encontrar el final justo que esta historia merece. Vamos a regresar con eso, pero antes quiero decirles algo. Un fuerte dolor de cabeza pues transforma tu mundo. Por eso, si tienes un dolor de cabeza fuerte que no te deja trabajar o no te permite disfrutar de tu familia y de tus amigos, toma Quitadol Migraña. Quitadol Migraña, gracias a su tecnología de mejor disolución y a su rápida absorción, alivia rápidamente dolores tan fuertes como la migraña y sin irritar tu estómago. Con Quitadol Migraña tu mundo volverá al fin a la normalidad y tú podrás seguir con tu vida. Quitadol Migraña, rápido, contra dolores fuertes y sin irritar tu estómago. Y recuerda algo importante, que Quitadol Migraña cuenta con el respaldo de Teva y que ahora lo puedes comprar además online en las principales cadenas de farmacias o si no, en tu botica en la más cercana. Ahora sí, vamos a regresar en el próximo bloque con una parte de la historia que ustedes no se pueden perder. Volvemos. Mira, ¿cómo estás? ¡Oh, por c***! ¡Ay, ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡No te compré con tu c***! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No te compré con tu c***! Toda la vida me he dedicado a mi padre. Por eso mi padre daba su vida por mí. Toda la vida. Yo soy la lejita. ¿Ya no vean la cara, mis ojos? Bueno, Jenny. Yo soy igualita a mi padre. ¿Usted ha tenido alguna relación amorosa, clandestina con su cuñado? Nunca. Piense que por eso voy a aceptar darle mi casa. ¿Están de acuerdo ustedes dos en hacerse el examen de antes?